La limpieza de la concina continúa Una limpia es una limpia es una limpia Para los que entienden que es una limpia Entenderán que aquí, en este rincón húmedo De la casa Estaba la energía más oscura Tanto así que hasta olor a caca tenía Pero la caca sospecho que viene de que Atrás de esto hay una tubería Que hace que huela mal Porque está muy húmedo este lugar Le eché una pintadita No sé si alcanzan a ver porque está muy oscuro Le puse este mueble Para que aquí pueda colocar yo todas las ollas Muy organizadamente Y haga un poco de espacio aquí Donde siempre falta espacio para cocinar Y ahí vamos Ahí va la limpieza de la cocina Es hacer de la cocina un espacio útil y hermoso Se han de fijar, estimados youtubers Que No filmo escenas per se Filmo pedacitos de vida Perfectamente ordinaria, común y corriente Porque es en esos pedacitos Donde yo encuentro La verdadera meditación Es como una forma de meditación para mí Se puede hacer una meditación de muchas cosas Pero ciertamente limpiar la cocina Es una de las que aprendí ahí en En el monasterio que es más bonita Es una buena meditación Bien, ya está Bien, ya está Bien, ya está Y de meditaciones a meditaciones ¿Saben cuál es mi favorito, chicos? 420 ¿Saben cuál es mi favorito? Blue basket 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 Creo que ahí está el meollo del asunto, la vida entera, una meditación, todos los actos que hacemos, una forma de venerar, una meditación, a venerar al Supremo. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Oh my God, look at what you do to my child. What you do to your child, brother? This is silk. Yeah, well. This is a crazy thing. Take this place to silk, mother. I know it's crazy to silk because it's silk that we're holding on. We have to go to warms the parents of the child. The good carol. We have to go to warms the man. ¡Suscríbete al canal! 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 Un momento, dos afuera, arran. ¿Qué es eso? Afuera. Si, no, mi chingazo, mi madre. ¿Qué es eso? Listo, lo hago. ¿Qué es eso? Bueno. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.